La caseta municipal acogió la entrega de los premios de la edición número 167 de la Feria del Ganado Selecto Retinto, celebrada el pasado fin de semana, un evento organizado por el Ayuntamiento que cuenta con la colaboración de la Delegación Territorial en Cádiz, de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía y de la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Vacunos Selecto de Raza Retinta. Entre los grandes premios destacan, entre otras ganaderías, el premio especial Antonio Martín, la ganadería de la Diputación.